¡Casamos! Creo que mi top es muy parecido, son un poco parecidos, son viables las dos Pero me gusta más en top, ya que por su Q puedes, este, tiene más distancia de aquí a aquí Para tirar el... la Q y hacerle daño al enemigo, güey Y está, por lo tanto en mid, creo, siento yo que... no puedes tirarlo tanto Porque normalmente le vas a pegar algún minion aquí, no hay tanta distancia, no hay espacio Entonces, Kindred, Kindred da de carry, runas y masteries en este momento Ok, ya vieron los masteries y las runas, si quieren verlas un poquito más detalladas Solo pongan pausa en el video y podrán verlas y bien suquis truquis Bueno, se escucha medio mamona eso, la de las pinches... ¿Cómo se llaman? Este, efectos especiales, sí Es que yo era... este, sí, sí, sí Pero bueno, vamos a darle... este, no sé qué está Vivieron su vida inúbiles De hecho, creo que podemos matar a este... No, 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 no voy a intentar nada raro porque después no quiero que lo entiendan ustedes y se mueran Esto es una guía un poquito más para gente nup, así como yo Para gente nup Típico nup Entonces, vamos a jugarlo de carry Vamos a tarjetear de una vez a James para hacerle un poquito más de daño cuando se pueda Y vamos a pichar un poquito la línea Vamos a utilizar la pasiva en... Mierda, cómo lo agarraron No, le bajaron bastante y no le hice nada de daño Nooo No quiero tirar todavía la... Ey, tiene bastante daño la... Estoy checando más que nada el rango que tiene... What? No, ey, no Tiene bastante rango la Jinx Y para los que preguntan si estoy calando a los campeones en normal Kindred no es un campeón que yo sepa jugar así súper pro Entonces por lo mismo digo, no, ok, ¿sabes qué? Vamos a probarlo en normal así rapidito Para ver qué podemos hacer con ella Qué deberíamos de hacerle y toda esta onda Creo que voy a cambiar un poquito mi build de los juegos anteriores Este... Ok, casi me da eso Creo que podemos jugar muy agresivo Ahorita podemos jugar muy agresivo Sin duda Como vieron eso, eso fue un outplay Eso fue un outplay que tuve que hacer ahí Pero no nos salió tan bien como quisiera Me metí al arbusto para que no me pudiera dar el hit Entonces perdió visión de mí Yo le pude dar el hit para matarla Pero creo que no salió como yo quería Entonces vamos un poco atrasito Pero un poco nada más, un poco Pero no importa Sacamos la pasiva, sí sacamos la pasiva Sí, ya bueno, sí sacamos pasiva Llevamos uno No importa, está bien Ahora vamos a cambiar el focus a 3 Vamos a tratar de matar a 3 ahora Espero que sí nos salga Espero que sí me salga Porque ya ven Esto, esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién se llevó las kills? Eh... Oh, los 3 se llevó las 2 kills Eso me conviene a mí bastante Porque yo me llevé una kill No Se lo llevó Oh, oh Nivel 3 Nivel 4 Nivel 3 Todo el daño Holy shit El daño está exageradísimo El daño a la E, ok Como pueden ver El daño a la E está exageradamente fuerte Está muy fuerte Puedes pelear Sí, sí puedes pelear Dale Solo tira tu E Está muerta ahí Estuvo bien, estuvo bien Y que no se me vaya Uy, que se me va Ok, aquí creo que Pudieron ver la explosión Verga Y se me fue ese minion Bueno, hizo que se me fuera el support Como pueden ver la explosión O sea, la explosión de daño que tiene el ¿Cómo se le dice cuando incrementa Dependiendo del nivel del campeón? No me acuerdo Cuando Bueno, yo le digo normalmente Cuando truena el campeón Es cuando Para mí significa Cuando Es el momento Donde el campeón Se vuelve un poco fuerte Y creo que nivel 3 Es donde se vuelve más fuerte Kindred Más fuerte por sus habilidades Creo que sí se vuelve Bastante fuerte Aquí lo que voy a hacer Voy a tratar de mixear Un poco los ítems No voy a sacar No voy a completar Ruined King todavía Creo que En la fase de línea No necesito completar Ruined King Solo necesito Life Steel Y de ahí me voy a ir por No sé Creo que me voy a ir por Page O por Shin Todavía no sé Para los que no saben Que es Page Y Shin Ahorita lo van a ver La verdad no me acuerdo Como se llama el nombre En español No No tengo ni puta idea De como se llama En español No tengo ni idea Necesito que me deje De pushar Necesito que deje de pushar Ok, si le voy a pushar la línea Un poquito Ok, para atrás Para atrás Vamos a dejarlos pushar Un poquito No importa Necesito que la línea Se pushase a nuestro lado Y ahí se va a pushar Ya que pusharon la línea Poquito Entonces para poder Freizearla de nuestro lado Ok, voy Para los que no conocen Todos los términos De League of Legends Voy a tratar de sacar Una serie En League of Legends Que se llame Diccionario de League of Legends Para los que no sepan Que es freizear Para los que no sepan Que es hacer Speed push No, me lo ganó Ok, creo que ya con eso Está bien Bueno, igual saqué La pasiva Es worth it Ok, creo que podemos Ir directamente por ella Sin que Para que no pueda farmear No quiero que farmee ahí Está un poco Tryhard este pedo Dale Ok No, está bien Está bien Está bien Solo quédate aquí Solo quédate ahí Y haces toda la presión Que necesito ¡No! Se fue ese Minion What the fuck Me estaba preguntando Que si el stream Y que si no sé qué Perdón, perdón No estoy haciendo stream Estoy grabando Para YouTube Saluditos al bojo Saluditos al bojo Que me acaba de hablar ahí Mientras estoy en partida Wee, wee Ok Creo que el nivel 6 Ellos lo van a ganar Nada más por el ulti de Jinx Ojalá al que sea Hook Al que sea Ok Ojalá al que sea Final 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 vamos a ver si lo tienes que decirte No, nos vamos a morir los dos Nos metimos de más ahí Ok, nada más voy a sacar esto Y me voy a ir por Shin Necesito sacar Shin Insta Ahí creo que... Ok, aquí les voy a decir cuáles fueron mis errores La verdad, no conozco el rango del ulti Entonces no sé cuánto rango tengo Creo que es muy chiquito Este, estoy apenas en el 6 Pero espero llegar pronto a 30 para poder jugar contigo Un saludito al Arecuso Un saludito al Arecuso Que ahí me anda viendo Este, que son suscriptores de Twitch ellos Ok, ok, los errores Y no conozco el rango Es un rango bien chiquito, o sea No, lo tiré aquí más o menos aquí Por eso no se tiró Pudiera haber tirado el ulti y salvar al Thresh Pero ahí se recuperó bastante la Jinx Bastante diría yo Pero igual con la Shin Creo que estoy un poquito más fuerte todavía Tírame lámpara No, no me vas a tirar lámpara Creo que no Y alcanza No, no alcanza Y... Uy, caí se me va a hacer Minus No, se me puede, no te creo No, pero estoy perdiendo todos los Minus No te que me ayudes, carnal Eh, por qué me ayudes a fermear Chiquito del Thresh ¿Por qué? ¿Por qué, Thresh? ¿Por qué? El problema ahorita de la pelea Fue que no tiré el ulti Y... Se me quedé sin mana Tristemente ¿Qué tienes? Thresh BF Ok, sigo estando un poquito más fuerte Podemos pelear Podemos pelear ¿Puedes? ¿Ves? Digo que estoy demasiado fuerte Creo que la Shin incrementa bastante su año Nivel 7 de Kindred Creo que, oye, Decarry creo que está siendo un poco viable La verdad, sí está siendo Bastante viable, diría yo Para poderla jugar en Ranked Y poderla jugar en donde tú quisieras En Arams y tal pedo Kindred Decarry creo que es muy fuerte O sea, y creo que si hubiera comprado los otros ítems Ahí hubiera perdido Pero creo que haber mixeado O ahora sí que combinado estos dos ítems Se vuelve muy fuerte Kindred Vamos a subirle a la E Igual, como todos saben, estamos maxeando Q Y ya Estamos maxeando Q y luego después de ahí voy a maxear E Vamos a caernos aquí Y para volver a pelear otra vez Cuelo una presa Favorea el acto final de tu vida Nooo, no te creo No te creo que nos hayamos muertos así Fuck Llegó la hicina a tiempo Bueno, no importa, no importa Ahora sí tiré bien en mi ulti Pero, eh, bueno Ahí la cagué un poquito Creo que no debía haber focociado a 3 Debería haber focociado desde un principio de James Oh, él sí lo mataba Uy, lo va a matar, lo va a matar Buena, buenísima Aunque muchos lo intentan Llevo apenas dos stacks Y Jinx está siendo dragón ¿Ya lo hicieron? No me fijé si ya lo hicieron La belleza se desvanece Por eso es bella Ni siquiera usé mi sable de aguas turbas Ahí cometí un pequeño error No la dejes hacer back No la dejes Ríen Y gritan Y bailan Y corren No, ¿de dónde vas? ¿Podemos ser dragón ahí? Sí, supongo ser dragón Vamos dragón Los que nos temen Les han más poder Ok, creo que voy a focociar a James Casi los mato los dos No, no me dejaron hacer nada Mi hojada Llegaron los cuatro Creo que fue un poco triste Ok, bueno, bueno, bueno Casi Ah, no sé qué duro ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo no es tú? Ah, fue el Snare de Rise Ok, ok El ulti de Jingles bajó Les bajó bastante ¿Cómo es nivel 6? What the fuck? ¿Cómo es nivel 6? Deberías de ser nivel 7 mínimo What? A ver tus ítems Oh, ya vi por qué compraste Sykestone No, carnal ¿Por qué compraste Sykestone con Rek'Sai? Algo que siempre está ahí Las Sykestone solo se compra con Lee Sin en el early Porque si no te deja muy atrás Es un oro, creo que no tan aprovechado Lámpara No, no lámpara Ok, ok, ok Esto va a estar un poco heavy, la verdad No, no No, no No, no puedo quitar tan fácil como yo quise Tiene bastante movilidad Porque son 3 brincos los que tiene para quitear Pero creo que no va a estar tan fácil esto Bueno, creo que sí Si no me hookean Sí va a estar un poquito más fácil ¿Ya tienes Infinity? No, no tiene Infinity Todavía estamos un poquito arriba en daño Si la hookea Probablemente ganamos el trade No, si me mató ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, si me... No, 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 no ¿Qué haces? Guay Bueno, ya tengo 30 force Eh, el Olaf Bajo rápido Se pegó el Olaf y se te pega aquí Vete, 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 vete ¿Muerto? ¿Otro más? No, no se murió Tírale el ulti ahí Sigamos los rastros No, no, no No, no, no No, no Ah, pinche pendejo Pinche don pendejo ¿Para qué me puchas la línea? La única muerte verdadera Es jamás haber vivido Ahora sí voy a terminar Reunited King Después de esto voy a... No sé si irme Botas o Reunited King Creo que voy a terminar Botas primero Vamos a puchar rápido la línea No tengo ulti pero podemos pelear Pero lo más probable es que tenga Infinity ya Ok, por aquí Muerto Y medio 3-tack ¡Huevo! Lo alcancé a targetiar antes de que se muriera La oveja decide El lobo ataca Papam 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 Ahí va Ahora voy a usar el 3 Vamos a seguir maxiando la E No, se lo fallaron Bueno, vamos bot, vamos a tirar bot Las palabras aluinan la casa Ok, bien entonces Muerto, ¿se murieron? Si, se murieron, juego Estoy bien fuerte Baja ya bastante con Trinity Force Baja bastante la verdad Creo que ya este juego está ganado Creo, la verdad, creo No quiero apresurarme a decir que está ganado Y luego perder O paso así No, se lo van a robar Se lo van a robar Ay, se lo agarraron No No Bueno, carrales Fue un juego un poco rápido Pero creo que pudieron ver Qué es lo que hace una Kindred AD Carry Este, yo creo que late game, mid game Es un poco parecido al top Al jungla Son muy parecidos Nada más cambian un poquito la fase de líneas Pero Es fuerte, es fuerte Ahí vieron la No le saqué botas Porque no creí que fuera tan necesario Kindred A la hora de hacer daño No es un No es un campeón que haga autoataques Es más como un tipo Un ¿Cómo se le llama? Es un AD Skills O sea Un AD Caster Perdón Es un AD Caster Es más como un Es real Como un Graves Que su daño se basa muchísimo En sus habilidades Ya sea la E La Q y la W En combo Hacen muchísimo daño Bueno, espero que les haya gustado Carralitos Esta fue la serie de KAK Con Kindred AD Carry Nos vemos la próxima Así que recuerden dejar su like Suscríbete Si, tú te estás viendo Blah, 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 blah ¡Gracias!